En Isla Mujeres, las playas jugarán un papel muy importante en la reactivación del municipio, por lo que el gobierno municipal, presidido por Juan Carrillo Soberanis, trabaja en su mantenimiento para preservar la buena imagen que las caracteriza para el regreso gradual a la nueva normalidad derivada de la contingencia sanitaria del COVID-19. A través de la zona federal marítimo terrestre que encabeza Queren Pinto y Hilar, se realizan trabajos de limpieza en las playas del municipio con el menor personal posible y tomando todas las medidas preventivas de protección ante la situación sanitaria que se vive en varios países. Estamos en temporada de sargazo y tenemos cuadrillas trabajando en guardias en la limpieza y retiro de esta alga. Mantenemos todas las medidas de protección usando cubrebocas, caretas, guantes, así como el distanciamiento social y además los colaboradores que entran en los grupos vulnerables se encuentran en sus casas, apuntó Pinto Aguilar.